No tengo ganas de ir a la ventana. No tengo ganas, dije. Temblaron estructuras y todos me miraron como si un tornado hubiera sacudido las ventanas. Yo solo había dicho, no tengo ganas, porque es cierto que no tengo ganas de nada ni de nadie, ni siquiera de mí, con lo que me he necesitado tantas veces. Que otros tomen por mí las decisiones, que otros hablen, se rían, que otros se busquen, se amen y se necesiten. Pueden escuchar música, preparar la comida, caminar con su perro por la orilla del mar, escribir una carta, visitar a un amigo, discutir los derechos y la libertad, esta en la que quiero estar, porque yo hoy no tengo ganas.